La lista de todos los angelitos que van a bajar abajo Todos buenos chicos, buena música, buen rollo Entonces tú me animas a bajar, ¿no? Sí Bueno, pues apúntame y tú di que yo soy una angelilla buena, ¿vale? Venga, hecho, gracias Hola, oye, ¿tú no crees que estás bajando al infierno en vez de al cielo? En absoluto, estoy bajando al paraíso ¿Al paraíso? Al paraíso Es que yo estoy aquí en las escaleras muerta de frío porque no sé qué hacer Si bajar, no bajar, porque como no sé lo que me voy a encontrar Tú baja, tú baja A ver, pero primero explica a mí, ¿qué me voy a encontrar? Buen rollo, buena música, es gente guapa, chico, chica, de todo ¿Y algún chico para mi mono que me vaya a interesar? Con esa simpatía seguro que sí ¿Seguro que sí? Oye, pues esto a mí me favorecería muy bien, ¿eh? Pero yo necesito saber a dónde vas Pues de momento aquí al heaven y vengo de people O sea que... Ah, al heaven ¿Y el heaven qué es? El heaven qué es? Lo mejor de la noche de Madrid ¡Uh! Mejor de la noche... ¡El domingo! ¡El domingo! No sé yo, eh, no sé yo Estamos intentando buscarlo, a ver A ver si nos encontramos Vamos, nos vamos a acompañar Es al fondo y calad la luz Chicos, ¿a dónde vais? A tomaros una goba Ay, ¿a dónde? Aquí al heaven ¿Al heaven? Oye, ¿y aquí me voy a encontrar chicos tan guapos como vosotros? ¿Y más? Yo lo sé, supongo que más Porque yo he salido de mi casa, me he puesto mona Y me han dicho que vaya al heaven A ver si lo oigo un poco Es que me han dicho Tú ve al heaven porque es como el cielo, el paraíso Pero es que se supone que si bajas las escaleras es para ir al infierno ¿Al infierno por qué? No, esto es la... Esto es gloria ¿Sí? ¿Esto es gloria? Claro No pasa que llora, estamos a llevar de todo Hombre, yo oigo que la música es muy buena Es buenísima Hay buen rollo Muy buen rollo Diablillos También Porque a mí también me mola un poco el rollo malo, ¿eh? A todo el mundo le gusta el rollo malo ¿Sí? Pues entonces me bajo con vosotros ¡Anda!